Voy dándoles mientras tanto una información. Se los hemos pedido ya los referentes jurisdiccionales, pero por las dudas lo acentúo y lo aprovecho acá para Ciudad de Buenos Aires. Pásennos unas listas con sus nombres y con su nombre, apellido, así les podemos hacer los certificados de que han asistido. Y además con los mails, por lo que les comentaba Beatriz Greco, vamos a, además, digamos, el ciclo, además de cinco encuentros, va a tener un apoyo, un soporte en una plataforma virtual. No es necesario acceder, pero es un complemento. Allí vamos a intercambiar materiales, allí vamos a intercambiar producciones. Podemos seguir intercambiando, lamentablemente el tiempo no nos va a dar para que todas las provincias puedan exponer como nos hubiera gustado, pero entonces podemos continuar ese debate a través del espacio virtual. Entonces, pásennoslo todos, pásennos los mails, así nosotros luego les enviamos un formulario que van a tener que completar para que les podamos dar una clave de acceso a ese campus virtual. ¿Sandra o Marina, las consignas? ¿Cuentan las consignas ahora o después? ¿Lo querés contar conmigo un poquito cómo es el tema de las experiencias? Bueno, vamos a ver dos videos cortos acerca de algunas experiencias de intervención de dos equipos. Desde el año pasado o el anteaño, con mis colegas del equipo y con el equipo justamente de filmación del ministerio, venimos intentando dar cuenta de algunas experiencias de intervención, mostrando el diálogo entre los equipos y los otros que solicitan la intervención de los equipos, testimonios de los alumnos y alumnas, como para poder visualizar, no de un modo modélico, de ninguna forma se trata de poner ahí en los videos cómo debe ser la intervención. Por supuesto que los videos muestran aquello que ha dado un resultado, que ha permitido avanzar en ese diálogo con otros, sobre todo con los directivos y los docentes en términos de cómo hacer de la intervención no una irrupción puntual, sino algo que se sostenga en el tiempo y por lo tanto que toque de algún modo la estructura de la escuela. Entonces, bueno, la idea es que veamos juntos estos dos videos, uno de Tucumán y otro de Córdoba, y luego con Ana les hicimos llegar lo que dimos en llamar una hoja de ruta, con algunas preguntas que nos parecen que ayudan a discutir esta cuestión de la intervención institucional y que nos va a ayudar a construir criterios. Entonces, una pregunta inicial sería de qué modo se hace visible esa dimensión institucional de las intervenciones. ¿Y en qué sentido podemos decir que se trata de intervenciones institucionales? Por esto que yo decía antes, en términos de que es muy habitual que a los equipos se les soliciten intervenciones puntuales, generalmente por un sujeto determinado, y esa demanda inicial, genuina de parte de las escuelas, es de algún modo, muchas veces, reconfigurada, reformulada en términos de una intervención más sobre espacios institucionales y no sobre sujetos individuales. Y entonces la pregunta apunta a esto, ¿cómo creemos que los videos expresan esta institucionalidad de la intervención? También nos interesa pensar cómo les parece, cómo caracterizarían la posición institucional de los equipos, cómo ven esa posición institucional, cómo visualizan ustedes en los videos que separan esos equipos ante las instituciones que los demandan. ¿Qué objeto de trabajo construyen, recortan, definen? Nosotros en nuestros encuentros trabajamos mucho esta idea de recorte de objeto y de construcción de objeto de trabajo. Para salir de la idea de que el hecho por el que a uno lo demandan es el objeto. Entonces, que tal niño que no se acomoda, no se porta bien, no aprende, es el objeto. Bueno, no, intentamos problematizar esta idea. En general, los sujetos no son los objetos de trabajo, lo que son objeto es una trama más amplia que eso. Y cómo se podrían caracterizar los dispositivos y los proyectos que permitieron poner en juego a ese objeto de trabajo. Y finalmente, de qué modo la demanda de las dos escuelas que vamos a ver ahora viene planteada y es atendida en cada caso. Si lo es, no lo es, si está de algún modo incorporada en la respuesta que los equipos dan a esas instituciones, etc. Bueno, esa es en síntesis la propuesta. Les pasamos los videos, luego vamos a una discusión plenaria en cada filial, aproximadamente media hora, y luego pasamos al plenario federal. Gracias. Haciendo una evaluación con el equipo directivo, decimos, bueno, acá hay que transformar la escuela, acá hay que hacer una escuela donde se desestructuren un poco estos espacios de tradicional y de aprendizaje. El proyecto surgió pensando en realizar cortos en la escuela y, bueno, se dio toda una dinámica ahí de tres lógicas que eran muy diferentes. La lógica de nuestro programa, que es un programa de intervención, la lógica de la escuela, que tiene toda su dinámica, su trayectoria, su práctica, y la lógica de esta asociación, que se llama Cortos de Genio, hace cine de vecinos, cine de gente que no está especializada. Los chicos están sujetos a cambios radicales, a que hoy tienen casa y mañana tal vez no, a que hoy pueden venir a la escuela y tal vez mañana tengan que salir a trabajar. Acá se movilizan cosas y pasan las cosas que pasan en una comunidad. Se muere gente, hay nacimientos, hay premios, hay protestas, hay expresiones que son fuertes. Y este barrio contiene muchas de esas expresiones. Acá no estamos solos, porque solos no podemos, ¿cierto? El problema es que solos no podemos. Para eso existen estos equipos, estos equipos técnicos. Y no es solamente para, yo le decía a los docentes, no es ir a buscar una receta, que el equipo técnico va a venir y nos va a dar una receta, mire, con esto no. Es abrir las puertas de la escuela, ver qué nos proponen y tratar de ponerlo en marcha. Hay un otro con quien trabajamos, que no es un destinatario de la tarea, sino es alguien que coparticipa, que coopera en ese proceso y, por lo tanto, completa el dispositivo desde un lugar impensado o inesperado. Estos dispositivos pueden construirse para situaciones específicas donde una comunidad educativa siente o una escuela interpreta que está en dificultades. Vamos a hacer una ley, una piedra. Por orden, cada uno va sacando uno y lo pone de un modo que no se caiga. ¿Cómo? No, no, acá vamos a ver una cosa entre todos. Así, 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 así. Ah, pero ahí no cose ningún chico, hay que ver que... Ah, ahí se llenó, ahí se llenó, ahí se llenó. Fue importantísimo para ellos poder expresar algo que desde otro lugar ya lo venían planteando, pero que por ahí las dinámicas institucionales, los mecanismos, son muy difíciles de atender o de atenderlo como debería ser. Creo que el lenguaje audiovisual ayuda un montón en esto, porque es como que jerarquiza, genera, bueno, el mirarse, el estar, el tema de la cámara, la posición. Un lenguaje que implica la palabra, pero que a la vez utiliza la imagen, el cuerpo, el movimiento, la luz, el sonido, el silencio. ¡Gabriel! ¿Qué pasó? ¿Qué ahora pasó? ¿Chico, no quieres que invitamos a ese chico a bailar? ¡Sí! ¡Los llevamos buscando! De tener dos o tres chicos que al principio no querían participar, empezaron a venir los padres, ya empezaron a traer instrumentos, ah, yo tengo un primo, un tío que tiene un instrumento, después de traer otro se consiguió un traje de mugre, es como que de a poquito, todos se fueron involucrando en lo que se hizo. Elegimos a que el protagonista sea, porque lo que hay muchos chicos en el mundo, en la calle, y bueno, el tema de la película fue que un chico tenía ocho hermanos que alimentar, por eso salía a la calle a limpiar vidrios, para ayudar a su madre a alimentar a sus ocho hermanos. Yo salía pintándome los labios en la película. Bueno, Valeria me invitó, me dijo que si quería hacer la película, y yo le dije que bueno, que me gustaría hacerla. Y Valeria me puso, un día estaba ensayando, me puso como jefe a mí. Y le digo, pues yo no quería ser jefe, le digo, no vale. Bueno, me dice, pero vos tenés que ser jefe. Bueno, le digo, está bien, voy a ser jefe. Es un dispositivo que requiere de otros, requiere de otros y de interacción con otros distintos, diversos, que tienen otras lógicas, otros tiempos, otras urgencias. Entonces, estamos alfabetizados a la hora de comprenderlo, pero no tanto a la hora de producir estos relatos. Por lo tanto, nos pone a todos en un lugar de no saber, de aprender juntos, digamos, ¿no? Y una forma también de que participara la comunidad, porque en sí, los papás no se involucran mucho en lo que es comunidad, en reuniones, es como que los chicos están bastante solos. En estos contextos, a ellos les cuesta, se sienten generalmente muy discriminados, entonces el hecho de que la escuela haga participar a sus hijos en esto, es como que ellos se ven como, le dan como más importancia. ¿Cómo pensar cómo familia y escuela pueden construir un nuevo modo de asociarse para sostener las trayectorias de los chicos y su posibilidad de ser, bueno, ciudadanos y constructores de conocimiento? Esto de la convivencia, cómo mejoró este hecho de trabajar, de compartir, de integrar otras áreas, como por ejemplo tecnología, a través de todo lo que es reciclado, ellos hicieron todo lo que es la escenografía, los alumnos, y hubo un trabajo bastante integrado, bastante en el equipo. Las películas del año pasado yo los juntó mucho los chicos de terceros, más los chicos más chicos. Antes los veías, pedían en el recreo y ahora no, no tanto. Eso está bueno, porque los juntan los compañeros. También hay una cosa muy interesante que se da en relación a esto, que es verse en una pantalla grande. Fue una experiencia increíble y bueno, y después la reacción de los padres, por ejemplo, todos pidiendo si le podíamos hacer copia de dónde lo bajaba, cómo se hace para no volver a las prácticas habituales y que eso nos quede como un evento, una cosa linda que contar, digamos. Bueno, para eso hace falta una dimensión central que es tiempo y proceso. Hay que construir ciertas regularidades y sostener regularidades para que se puedan instituir prácticas alternativas. Nos gustaría que lo que se modifique sea una visión sobre las propias prácticas y qué es lo que estamos generando los adultos en relación a la infancia. en relación específicamente con el enseñar y con el aprender. Algunos autores dicen todos los niños pueden mientras se les brinden las condiciones pedagógicas adecuadas, todos pueden aprender. Y bueno, los resultados realmente para evaluándolos fueron muy buenos, muy buenos. Fuimos capaces de hacer esto. Si fuimos capaces de hacer esto, podemos hacer otras cosas y las podemos hacer juntos. de hacer esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros llegamos a la escuela como equipo técnico a partir de una demanda de intervención que solicita la escuela. En un momento en que la escuela se encontraba convulsionada, dado a ciertos hechos de violencia, y comenzamos a operar en la institución. Tratamos de que quede explícito esta cuestión de que el equipo de orientación no es el que viene mágicamente a solucionar los problemas, sino es que viene a acompañar a las instituciones educativas en la resolución de los problemas. Por lo general, esto hace que, ante un conflicto determinado, siempre se trabaje en una primera instancia, en un abordaje institucional, donde todos los actores de la comunidad educativa aparecen implicados en la posible resolución de este conflicto. En ese espacio que abre el equipo, en este primer instante de ver, tratamos de que se dé cuenta de todo lo que los pasa, acogiendo ese malestar en un espacio de escucha. De ahí pasamos a un segundo momento, que es el momento de comprender, donde, nutridos de este bagaje teórico que cada uno, como profesional, extrae desde sus propias disciplinas, empezamos a esbozar las posibles hipótesis de qué es lo que está ocurriendo, y dándoles a ellos la posibilidad de que sigan generándose preguntas en torno a esto que está ocurriéndoles en el contexto en el cual se encuentran incertos. Vamos, vamos, chicos, al curso. Vamos al curso, si ustedes tienen que estar. Por ejemplo, acá en la escuela hay un reglamento que, bueno, ya sabemos todos que es un reglamento que está pasando por todos los cursos, que es un reglamento interno, que habla bien de las medidas que se va a tomar de acuerdo a las peleas. Bueno, lo que en mi caso pasó fue fuera de la escuela, pero nosotros nos seguimos viendo acá dentro de la escuela. ¿Qué pasa si en esa situación nosotros nos volvemos a encontrar en esa situación que ya habíamos pasado, una pelea? Entonces yo creo que la escuela también debería tomar medidas de la parte de, por más que sea fuera, si son dos alumnos de la escuela, debería tomar medidas de la escuela. Nosotros como escuela, nosotros como docentes, tenemos que formarlo a ustedes también desde el punto de vista de los valores, de la comunicación, y este taller sirve para eso. Yo creo que la comunicación que hay entre ustedes y nosotros debe ser óptima. Y yo creo que hoy ustedes están poniendo sus partes y están diciendo sus cosas. Con respecto al acuerdo de convivencia, esa pregunta quería hacer yo. ¿Han participado los alumnos de ese acuerdo? ¿Han participado los representantes de cada curso para formar el comité de alumnos? Y hemos formado varias normas, hemos renovado normas para solucionar las peleas, para cumplir las normas de la escuela. A nivel institucional, porque mejora el clima de convivencia, hace que ellos expongan todos sus problemas, sus preocupaciones, y hace que después ellos se sientan más tranquilos, se sientan escuchados, sostenidos. Lo vemos cotidianamente con chicos que tienen problemas, por ejemplo, de conducta serio. Pero no faltan nunca en la escuela. No faltan nunca. Tienen problemas de conducta, pero no faltan nunca. Entonces, evidentemente, sí, les estaba haciendo falta ese espacio donde ellos puedan expresarse. Y expresarse libremente porque expresan realmente todo lo que piensan. Tanto de la institución, de sus casas, de sus mismos compañeros. Si son maltratados, si no son escuchados, si aquí no se los escuchan. Y ese desahogo que hacen es muy significativo. Es un proceso que se va a tener que dar, digamos, donde la familia también empiece a encontrar su lugar de participación en la escuela. Porque por ahí también se confunde el hecho de participar y venir a opinar sobre la nota que se le pone al chico, digamos, cómo enseña el profesor. La familia en esto era fundamental para solucionar algunos conflictos dentro de la institución que nosotros veíamos que se nos escapaban de las manos. Esto se fue entendiendo a lo largo de este tiempo. Incluso, al principio también, como que era un poco resistente esta situación. Como que explicarle que también eran responsables de la situación que estaban pasando. Además, también aparece otra cuestión, como una condición de época y que desde la institución escuela también es no solo necesario considerarla, sino también identificar estas nuevas situaciones que son las nuevas estructuras familiares. Porque de repente, desde lo institucional, muchas veces pueden aparecer las propuestas o las estrategias de vincular escuela con familia desde un modelo tradicional que ya no es el único vigente. Es decir, no es que el modelo tradicional de familia no esté, sino que hoy hay que sumar las nuevas estructuras familiares, las nuevas formas. La idea de la escuela es esa. Una escuela abierta, una escuela que todos puedan tener esa oportunidad. Yo creo que de a poco se va logrando eso, porque no es el mismo ambiente de hace dos años. Tampoco con el equipo docente. Ahora ellos mismos preparan el material, ellos mismos ya saben que tienen que trabajar con esos diferentes grupos y cómo lo van a hacer. Entonces, es como que nos vamos encaminando. No es fácil. Es una tarea bastante difícil. Es hacer una escuela que pueda incluir a los jóvenes que necesitan. Pero para eso tenemos que nosotros, el equipo docente, la comunidad educativa, prepararse, abrirse. No solo en este espacio de tutoría, no solo se le enseña, digamos, se le da una contención en cuanto al estudio, porque hay tutorías de matemática, de lengua, de inglés, sino que también en el espacio de tutoría de psicología, que es mi espacio, los chicos pueden plantear desde todo. O sea, desde dudas, incertidumbre, malestar que tienen. Un alumno que recién ingresa este año me haya dicho, profesora, le quiero hacer una pregunta. Le digo yo, ¿cuál? Y dice, ¿por qué a usted le importa tanto nuestra vida? Y la verdad que me ha dado emoción, me he sentido cuando, claro, él es tan niño todavía y me pregunta, ¿por qué a usted le importa tanto nuestra vida? Me he sentido tan bien, la verdad, como docente, porque evidentemente, sí, le estoy dando el sostén que necesita y lo hago sentir, digamos, partícipe de nuestra institución, porque la idea es lograr un buen clima institucional, es lo que buscamos. Bueno, les hacemos una propuesta para poder respetar el horario de finalización. Vamos a hacer solo 10 minutos de discusión en cada filial y 12 y media aproximadamente, pasamos, sí, a la discusión entre todas las filiales. Acá me dice Beatriz, no hace falta que recorran todas las preguntas, tomen alguna idea, digamos, las preguntas que orienten la discusión, pero no hace falta que en 10 minutos las agoten. Gracias.